Muy buenas Auriners, los chicos de Aurin ya tienen preparado su próximo single, el primer single de su cuarto trabajo discográfico del que no conocemos detalle salvo este primer lanzamiento, Electric, se titula la canción y se lanzará el próximo 30 de octubre también conocemos la portada, por la pinta de la portada yo creo que va a ir muy enfocada a la música de Ranví que está ahora regresando de moda con The Weeknd, Selena Gomez, el de Ranví está ahora mismo petándolo yo creo que es por donde se van a mover Aurin que ya lo ha tocado en su anterior disco de hecho os voy a dejar aquí la canción Just a Little Beat que a mi me encantó y de hecho salió este verano, a finales de verano el videoclip en colaboración con una campaña de helados o algo así, os lo voy a dejar aquí abajo que el videoclip es una cutrada pero la canción es espectacular, espero que exploren ese sonido en su próximo trabajo de momento ahí está anunciado Electric el próximo 30 de octubre, veremos como suena si queréis estar al tanto sobre Aurin ya sabéis que este es vuestro canal, suscribiros si no lo habéis hecho abajo en la caja de descripción os dejo las últimas noticias que hemos vivido dando de Aurin en el canal y en nuestras redes sociales para que estéis totalmente conectados y a la altimísima hora en el universo pop news donde sino cretinas, nos vemos en el próximo vídeo, adiós